Bueno niños, ahora les voy a contar el cuento de Tom y sus amigos visitan la isla Esmeralda. Una mañana Tom se despertó muy feliz porque iba a ir a conocer la isla Esmeralda. Entonces, Tom llegó a su escuelita muy contento. La profesora les dio las indicaciones a los niños que se formaran en una filita y que se tenían que portar bien. Tom estaba muy contento y se levantó su mochilita y se fue. Y llegaron a la isla Esmeralda cuando de pronto Tom se alejó de sus amiguitos y empezó a caminar y caminar. Y miró muchas flores. ¡Guau, qué hermosas flores! dijo. A mi mamá le pueden gustar estas flores. Creo que las voy a arrancar. Tom empezó a arrancarse todas las flores que encontraba y se las guardó en su bolsillo. Y Tom seguía caminando, caminando y aparecieron muchos pajaritos por ahí volando. Dijo, ¡qué lindos pajaritos! Puedo jugar con ellos en mi casa. Y quiso atrapar a los pajaritos. La profesora se dio cuenta y fue corriendo. Tom, Tom, ¿qué pasa? Ven aquí. Agarró a la profesora del manito de Tom, los formó, los hizo sentar en un círculo. Les explicó la importancia de cuidar a los animales y las plantas. Tom me estaba escuchando muy atento. La profesora decía, niños, tenemos que cuidar las plantas. Y también a los animalitos. Los animalitos no son juguetes. Ustedes no se los pueden llevar en su bolsillo y llevárselos a su casa para jugar, como si fueran juguetes. Los pajaritos no son juguetes, tienen que cuidarlos, porque ellos también tienen vida. Ellos también sienten frío, ellos también tienen hambre, así como tú. Y también si les jala su patito, su alita, les duele. ¿Ya? Y las plantas igual, tienen vida. Toman agua igual que ustedes. Nacen, crecen y también mueren, ¿no? Es un ciclo de vida. Todos tienen vida. Entonces las plantas y los animalitos también tienen vida al igual que ustedes. Entonces Tom reflexionó y dijo, Está bien, profesora, lo siento. Yo no sabía que era malo arrancar plantitas. Sacó la plantita de su bolsillo y se la entregó a su profesora. Y prometió nunca más volver a arrancar las plantitas que encontraba por el parque, por el camino y por donde él iba. Y también prometió cuidar a sus animalitos. Muy bien, pequeños. Ahora yo les voy a preguntar, ¿ustedes tienen animalitos en casa? ¿Alguien tendrá conejos? Sí, por ahí me dijo que hay un conejito en casa. ¿Un gatito? También hay gatitos. ¿Pollitos? También. ¿Qué animalitos tienen en casa? Oh, un perrito por ahí me dice. Ah, ¿y quién tendrá un pajarito? Uh, sí. Ah, qué lindo. ¿Y debemos cuidar a nuestros animalitos? Sí. Tom cuando entendió que tenía que cuidar a los animalitos, ¿empezó a taparlos de jugarse o ya no? No. ¿Prometió cuidarlos? Ustedes, si tienen animalitos en casa, también tienen que cuidarlos porque es parte de la naturaleza. Ya pequeños, si son animalitos o mascotas, los pueden cuidar. Por ejemplo, un conejito, si tienen pulsitos, si tienen pajaritos por ahí, un gorrito, lo pueden cuidar. Ya niños, al gatito también. No se les está jalando de la colita, no se les está colgando. Ya pequeños. Bueno, ahora les voy a dejar una actividad. En la página 55 de su libro van a resolver un texto, el texto que les acabo de narrar, el mismo cuento. Lo van a leer con ayuda de sus papitos y van a resolver la página 57. También van a buscar el libro de psicomotricidad fina, el libro moradito. Y ahí van a buscar la página 11, ¿ya? Y van a resolverlo y me mandan la fotito. Adiós.